A ver, cortámela. ¿Y qué? ¿Cortámela? Oye, ¿por qué? ¿Quién es este? ¿Alguien lo conoce? ¿Nadie? ¿Y entonces qué está haciendo acá? ¿Cómo solo yo puedo entrar así a la hora que quiera? ¿No es? Señor, ay. Uy, mirá la barba, de grande, del hombre. ¡Nieca! ¡Ay, me conoce! ¡Niequita, si no has cambiado nada! Ay, señor, ¿será uno de mis ex maridos o no? No, mentira, ¿quién es usted? Déjame ver tus ojos, a ver. A ver. ¡Nieca! Soy yo, sí, nieca. ¿Eres tú? ¿Y cómo quién es usted, disculpe? ¿Cómo quién soy? Este, no sé. ¿No te acuerdas cada Navidad desde tus siete años mandabas tus cartas? ¿Verdad? Sí, yo hacía eso. ¿A quién le mandabas tus cartas en Navidad? Yo le mandaba a Papá Noel. ¿Y quién llevaba tus cartas? ¿El cartero de Papá Noel? ¡Alexei! ¿Sos vos? Pues claro. ¡Uy, qué hermoso tanto tiempo! ¡Ay, ñecuta! ¡Un abrazo, mira, tremendo! Me sentí joven, nervioso. Oiga, ¿qué hace aquí usted? Pero si todavía ya hay cartas, ¿ya hay cartas? ¡Ay, no sabes lo que ha pasado, ñeca! ¿Qué pasó? No sabes lo que ha pasado. ¿Qué pasó? Ha pasado que... ¿Qué? Ha pasado que las cartas... ¿Las cartas? ...de miles de niños se han perdido. Yo no sé si es que se cayeron del reno o si ha sido el Grinch. ¿Qué? ¿Para mí qué es ese? Ese Grinch que no quiere la Navidad. No le vamos a permitir que nos arruine la Navidad. ¿Pero cómo se cayeron y se perdieron? ¿Se perdieron? ¿Y de qué niños? Niños de aquí de Bolivia, parece. Niños de aquí de Bolivia y entre ellos también niños de aldeas infantiles SOS. Ah, también los niños de la aldea se le han perdido. Ah, no, ahora sí vamos a buscar, a ver, venga. Pero ¿sabe qué, ñeca? ¿Qué? ¿Sabe qué es lo bueno? Lo bueno es que se han unido todos los... Gente de aldeas infantiles para conseguir esas cartas. ¿De verdad? Y también ellos necesitan la ayuda de todos ustedes. Ajá. De todos ustedes, de todos los amigos. De todos ustedes, de toda la gente que te mira en este momento. Oiga, pero ¿y usted cree que por aquí habrán cartas? A ver. Habría que buscar. Veamos, vamos a buscar, pero Vivian que nos explique un poquito hasta mientras. ¿Cómo es esto de la aldea que unió también para poder ayudar a los niños? Sí, abuelita, es una excelente noticia y todos ustedes en casa presten atención porque pueden ser parte de esta gran campaña y poder ayudar a miles de niños para que tengan este juguetito y que para que su cuarta carta llegue hasta Papá Noel. Déjenme saludarlo, por favor, a Guido Pecho, quien es gerente del programa de las aldeas SOS, porque se viene un bingo benéfico. Y también a Isabel Quitón, quien es representante de la campaña navideña de aldeas SOS. Bienvenidos. ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos hoy. ¿Cómo están? Buen día. Alegres de estar aquí y acompañando al cartero porque desgraciadamente se perdieron las cartas de los niños y niñas. Y entre ellas las cartas de los niños de aldeas infantiles SOS y de esa manera es que necesitamos que el pueblo cruceño nos ayude a hacer realidad los sueños de los niños y niñas a través de recaudar algunos fondos para hacer efectivos esos regalos. De hecho, el 18 de diciembre hemos organizado un bingo, un bingo benéfico, un bingo en beneficio de niños, niñas, participantes de aldeas infantiles SOS y los premios súper lindos, súper atractivos. Desde que tenemos desde un vehículo de premios, ¿no es cierto? Sí, sí, tenemos un vehículo Nissan Versa, que es una donación de la empresa, parece excelente. Hay muchos otros premios entre cocinas, heladeras. ¿Cómo podemos adquirir un cartón del bingo? Usted puede adquirirlo entrando a la página web www.aldeasinfantiles.org.bo Hay un número de teléfono también que, perdón que no me lo he aprendido de memoria. 817-0077 ¡Qué buena memoria del cartero! ¡Qué buena memoria del cartero! Por eso, apóyennos a cumplir este sueño de los niños y niñas. Este 18 hay un bingo, entre otras actividades que tenemos para recaudar fondos en favor de los niños de aldeas infantiles. ¿Puedo repetir el número, por favor? 817-0077 ¡Qué importante que usted lo anote porque todos estos recursos, estos fondos que se recaude son directamente para estos niños, para las aldeas SOS. No solo con el bingo, sino que también hay otros productos que ya están a disposición. Así es, Vivian, la Navidad llegó a Santa Cruz, llegó a los corazones de cada uno de los cruceños y a toda Bolivia en realidad. Y estamos en Aldeas Infantiles SOS con la promoción y la oferta de todos los productos navideños que pueden tener en la campaña navideña para hacer felices a los niños y niñas de Aldeas Infantiles SOS. Tenemos los productos que ya son tradicionales y la gente sabe la calidad de productos que son los calendarios de pared, las tarjetas navideñas, esta vez en cinco modelos variados. Tenemos las agendas y los cuadernos que son espectaculares y súper útiles. Tenemos tarjetas también personalizadas o para personalizar. Entonces, apelamos a toda la población para que se contacte con Aldeas Infantiles SOS. Estamos recibiendo sus pedidos y puedan hacer felices también a sus seres queridos con un detalle tan bonito y a los niños de Aldeas Infantiles SOS. Y de eso se trata la Navidad, ¿no es cierto? De ayudar y pues dar lo mejor de sí. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Encontramos una carta. ¿Encontró una carta? ¿De quién es esa carta? A ver, a ver, a ver. Querido Papá Noel, este año no te voy a pedir nada para mí. Este año, ¿puedes darle un trabajo a mi papá en tu taller? Es muy buen carpintero y hace cosas muy lindas. Así podría traer más platita a casa. Ella no estaría triste porque perdió su trabajo por ese virus feo. Te mando una foto de mi papá para que lo reconozcas y lo contrates. Gracias, Papá Noel. Te quiero, María. Gracias, Yeshita, por eso traer esta carta. ¡Qué linda! ¡La encuesta! ¡La encuesta! Seguramente que esos deseos Papá Noel lo va a poder cumplir en esta Navidad 2021. Muchísimas gracias. Nosotros seguimos acá buscando las cartitas de todos estos niños. Mientras, nos vamos con la información de Último Momento. Todo suena acampar.